¡Hola! ¿Necesitas información sobre la Universidad Autónoma? Porque hay muchas opciones. Uautonoma.cl, la revista digital Somos Autónoma, la revista Duquinaltum. También estamos en las redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos en todos lados. ¿Pero por qué son importantes estos medios? Porque te permiten estar al tanto de lo que sucede en nuestra universidad. Te ayuda a conocer a tus compañeros y profesores y te permite estar informado sobre las actividades que se organizan en cada una de nuestras sedes, en Santiago, Talquitimuco. Así que ya lo sabes, es súper fácil. Solo debes conectarte y ser parte de la Universidad Autónoma de Chile.